Vamos, vamos. Mis ganas son los nudos que desalgo sobre mi corazón. Así que hoy me sorprendes, me doy a lo que pasa. Un beso de tu boca me alcanza. Oh, oh, oh. Piensa el fuego, me pides más. Lo que sucede es natural. No temo convertirme en esta naturaleza. Me cierro los ojos, qué sensación. Parece que me pierdo. Pero sé dónde estoy. No sé cómo es el deseo, no lo puedo evitar. Me encanta hacerlo en el suelo. Hoy me siento, suspiro y te ruego que te hagas volar. Hoy me siento el deseo, no lo puedo evitar. Me encanta hacerlo en el suelo. Me siento tu aliento, suspiro y te ruego que me hagas volar. Que me hagas volar. Me hagas volar. Me hagas volar. Cuando una caricia se teme más. El corazón se cansa, se inclina la balanza Tira los sueños nuevos, todo vino la vida Cuántas noches como ardidas, un día tan vacía ¿Dónde cae el amor por la mañana? Después de abrazar, vuelvo con alma otra vez más ¿Dónde cae el amor cuando se va a acabar? Vamos a otro camino y que todo vuelva a empezar ¿Cómo me cuesta dormir sin la pasión de tus besos? ¿Será que lloro por eso en búsqueda de tu calor? ¿Cómo pedirle al dolor que llegue a la mañana? Que no me encuentre despierta sin tu amor ¿Dónde estás? Luz de mis ojos Que no te amares nunca por favor ¿Dónde estás? Luz de mis ojos Luz que eres mía Luz de fantasía Luz de mis ojos Vida mía 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 quien soy y sentir que soy vivo sin tu amor, por unirizarte soy, déjame ver quien soy. Casi todo lo que aficionamos se puede convertir en casi nada, casi todo ocupa su lugar, mientras los sueños no se cansan de soñar. Somos flores almas, nosotros no tenemos nada más, nuestro en el espejo que nos mira en soledad, la vida pasa, no tenemos nada más, nuestro en el espejo que nos mira en soledad, la vida pasa. Casi todo lo que aficionamos se puede convertir en casi nada, cada mañana un poco más. Hay una luz en mi ventana, que es la misma que aparece en tiempo atrás. Háblame de amor, que la vida pasa. Háblame de amor, que es mejor de comenzar. Háblame de amor, háblame con cara. Háblame de amor, que los sueños, sueños son. Casi todo del mundo, esa vez. De qué crees... Casi todo lo que todo lo que al respecto es el camino, Allá seguí tu curso, pero ya no Y un momento me surgió sin cesar Para libertar con la luna Caminé en las playas, me dormí en morir Me triunfó la luna, reflejado tu malicia Y perdí el control, te entregué mi vida Y crece en el rango, en tu gran dulce corazón Olvídame, me cruzaba yo a aprender Olvídame, me cruzaba yo a aprender Olvídame, me cruzaba yo a aprender Aplausos Aplausos Aplausos